Deseaba transmitir como primer defensor del menor algunos consejos con criterio en el tema de los niños y la calle y hacerlo para telemiño. En primer lugar, el criterio que yo creo que el gobierno debe de seguir es que los niños de 0 a 14 años salgan máximo una hora con un padre, con una madre, con alguien que sea su tutor para pasear, no para ir en coche, no para ir en transporte público. Máximo tres niños alrededor del barrio de La Manzana, no más lejos de un kilómetro. Posiblemente se pudiera poner horarios por apellidos, desde luego con todas las medidas de distanciamiento. Quizás para que los niños de 7 años puedan llevar también mascarilla la que es propia de los niños que por enfermedades tienen que portarlas y que son más pequeñas que las de los adultos. Se trata de que miren, que caminen, que vean a lo lejos, que mejoren cognitiva, emocionalmente. Esto es realmente importante, pero siempre, siempre preservando su seguridad y la de los mayores. Por lo tanto, no tiene ningún lugar, no tiene a lugar el que se lleve a los niños a las farmacias, a los bancos, a los supermercados, lugares de riesgo. Creo que los padres no lo harían. Bueno, bien está que el gobierno haya rectificado. Veamos si ahora son capaces de poner las cosas con más claridad, con más criterio, que los padres puedan salir con uno, dos, incluso con tres niños hermanos. Pero ya digo, hay que decirles a los niños, esto no es para jugar, esto no es para ir en un parque. Esto es simplemente para que os desfoguéis físicamente, lo cual os vendrá muy bien también cognitivamente. ¡Gracias!